bienvenidos una vez más a este canal no le voy a decir nuevamente que se suscriban porque ya este canal es suyo que está viendo este vídeo se suscribe activa la campanita y palante que estamos creando contenido para que la gente pase matemática básica bueno esta ocasión nos encontramos con los ejercicios la página 19 y vamos a resolver de los ejercicios 23 al 28 esto es razonalice el denominador de cada una de estas expresiones para razonalizar el denominador vamos a multiplicar en este caso multiplicamos por tanto el numerador como el denominador por el denominador es decir por 2 raíz de 3 sobre 2 raíz de 3 que es lo mismo que multiplicar por 1 cuando multipliquemos aquí vamos a tener 5 por 2 son 10 vamos a tener 10 aquí 10 raíz de 3 entre aquí vamos a tener 2 raíz de 3 al cuadrado porque vamos a multiplicar esos dos veces que me va a quedar esos 10 raíz de 3 raíz de 3 partido aquí si yo elevó esto al cuadrado voy a tener 2 a la 2 son 4 y si elevó raíz de 3 al cuadrado se me va a cancelar con el índice de aquí me va a quedar 3 vamos a seguir por acá vamos a tener 10 raíz de 3 sobre 4 por 3 son 12 si simplificamos mitad y mitad eso me va a quedar 5 sobre 6 raíz de 3 aquí eso está fácil eso es facilito vamos con el ejercicio 24 aquí vamos a multiplicar por el denominador que es raíz de xy entre raíz de xy ese sí está súper fácil aquí vamos a multiplicar 2 por raíz de xy vamos a tener 2 raíz de xy si no como está ahí aquí vamos a tener raíz cuadrada de xy y eso elevado a la 2 seguimos por acá y vamos a tener 2 raíz de xy entre que se me cancela y me queda xy ven que fácil eso está facilito por aquí seguimos seguimos aquí pero aquí vamos a tener que multiplicar por el conjugado del denominador el conjugado lo tenemos cuando cambiamos el signo de la segunda cantidad entonces vamos a tener la multiplicación de menos de perdón de 1 aquí más raíz de 5 entre 1 más raíz de 5 entonces aquí vamos a tener menos 4 por 1 es menos 4 y vamos a tener menos 4 por menos por menos por decir menos 4 a multiplicar a 1 más raíz de 5 vamos a dejarlo así y aquí vamos a tener entonces también tenemos aquí que entonces el 1 es una diferencia de cuadrado que tenemos acá el 1 va a estar al cuadrado menos raíz de 5 al cuadrado cuando hagamos esa operación aquí vamos a tener menos 4 por 1 más raíz de 5 y eso entre aquí vamos a tener 1 menos aquí se cancela y me queda 5 seguimos por acá y vamos a tener entonces menos 4 por 1 más raíz de 5 dividido entre aquí vamos a tener menos 4 menos 4 con menos 4 no convino dejarlo así expresado porque ahora se eliminan entonces me queda que eso es igual a 1 más raíz de 5 solo es razonalizar eso es muy fácil por acá vamos a razonalizar también el denominador vamos a multiplicar por el conjugado conjugado es 2 más raíz de 3 entre 2 más raíz de 3 ese es el conjugado esa de ese denominador aquí cuando multipliquemos vamos a tener entonces vamos a hacerlo por aquí separar aquí vamos a hacerlo por aquí 2 por 2 va a ser 4 más por más más vamos a tener 2 raíz de 3 aquí vamos a tener también más 2 raíz de 3 y aquí vamos a tener más raíz de 3 por raíz de 3 que va a ser raíz de 3 cuadrado que al final va a ser 3 colocamos por acá y eso va a ser 3 colocamos por acá y eso va a ser entre aquí vamos a tener 2 a la 2 menos raíz de 3 a la 2 seguimos por acá vamos a tener 4 más 3 son 7 y aquí vamos a tener 2 más 2 son 4 raíz de 3 y eso va a estar entre aquí vamos a tener 4 menos eso se me cancelar aquí y me va a quedar 3 al final me va a quedar 7 más 4 raíz de 3 entre 1 y todo eso entre 1 es igual a 7 más 4 raíz de 3 wow que chulo mira cómo quedó eso aquí vamos a razonarizar la h vamos a razonarizar la h y vamos a tener entonces que multiplicar por el conjugado del denominador que es 1 más h más 1 entre 1 la raíz perdón de 1 más h más 1 por acá multiplicamos y multiplicamos acá vamos a tener entonces que h me va a multiplicar yo lo voy a dejar expresado van a ver por qué eso es una magia no hagan esto delante del niño pequeño porque pueden inventarlo después entonces aquí lo dejo expresado ese producto de los numeradores y el denominador como es el conjugado me va a quedar 1 más perdón raíz cuadrada de 1 más h eso al cuadrado menos 1 al cuadrado seguimos por acá seguimos por acá y vamos a tener h por la raíz de 1 más h y eso más 1 cerramos paréntesis y eso entre aquí se me cancela esto y me va a quedar 1 más h menos 1 porque voy a elevar esto al cuadrado si se fijan este 1 con este 1 se me cancelan y yo voy a escribir eso por acá entonces me queda al final h por raíz de 1 más h más 1 eso entre h h con h se me eliminan y al final me queda la raíz de 1 más h más 1 y ese es el resultado de esa factorización acá tenemos otra factorización y por acá vamos a multiplicar por el conjugado vamos a cubrir esto aquí para entonces vamos a multiplicar por el conjugado que es 2 más raíz de x más 4 entre 2 más raíz de x más 4 cuando multipliquemos por eso nos queda de la siguiente manera nos queda de esta manera aquí nos va a quedar 2 por 2 es 4 nos va a quedar 4 acá más cuando multipliquemos acá me va a quedar entonces 2 por la raíz cuadrada de x más 4 y 2 por la raíz cuadrada de x más 4 me va a quedar 4 raíz cuadrada de x más 4 estoy siendo un poco directo aquí para dejar espacio y tiempo claro porque tienen que ver los vídeos entonces aquí entonces más raíz de x más 4 y eso a la 2 todo eso va a la 2 elevado al cuadrado todo eso va entre entre aquí 2 a la 2 que es 4 menos la raíz de x más 4 y eso va a la 2 seguimos por acá eso es igual a 4 más 4 raíz de x más 4 eso lo estoy escribiendo igual más aquí se me cancela y me queda x más 4 si se fijan esto con esto se me van a sumar entonces aquí seguimos debajo me queda 4 aquí cancelo y ese signo de ahí me va a cambiar el signo de todo lo que está dentro menos x me va a quedar y menos 4 ese menos 4 con ese menos 4 se me cancelan y por aquí abajo si me da espacio me va a quedar entonces 4 y 4 son 8 más x más 4 raíz de x más 4 eso me queda así y eso entre menos x y eso queda así mismo como está ahí y listo suscríbete al canal y no olvides compartir este contenido es esto y lo y lo esa la y eso y